Amor como el nuestro Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Tú eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso, por eso regreso Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Mi almohada Que difícil es Cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido La frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo cada instante Sin razón Qué difícil es hablarte Y tú no comprender Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya Por un tiempo sin decirme Que al momento te vas a quitar la vida Así me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y me voy de tu lado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú Me necesitas Me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tú me olvidas Que difícil es hablarte Y tú no comprendes Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya Por un tiempo sin decirme Que al momento te vas a quitar la vida Y así me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Y me voy de tu lado Porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú Me necesitas Tiempo para saber si me quieres Complacaciones 000 Nuestras heridas Tiempo para siempre Y hoy, pues no podía faltar en este escenario Alguien que surgió en este programa Que desde muy chiquito se ponía muy nervioso Desde que ganó un festival Cada vez que salía el escenario se le cerraba la garganta Y decían, no puedo cantar Raúl, no puedo Entonces ahí iba la patadita de la buena suerte Pero era patadón para que saliera al escenario Porque si no, no salía Así que salió a cantar muchas veces Logró muchos triunfos Y hoy tenemos con nosotros a José, José Muchísimas gracias Padrino Señoras, señores, muy buenas noches Es un privilegio para este servidor estar una vez más aquí En este programa al que le debo tanto Durante estos 28 años he contado con un amigo Para iniciar mi trayectoria y para mantenerla 28 años a través de su programa Le deseo lo mejor del mundo a él A toda su familia y a todos ustedes como siempre Y aquí está esta canción Él me pidió que yo le regalara esta noche Amar y querer del maestro Manuel Alejandro Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que ama no puede pensar Y el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amar es el cielo y la luz No será amar es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final Me da coraje verte Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acariciar Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos Y jamás separarnos jamás Ahora nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca, jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como las aves en la noche Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera perecer Por sus ojos de la cara ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Que al querer decir mi nombre Insegura titubea Y mis sueños me los rompe ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá borrado de su corazón? 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 Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le robé que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de van en van Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo no la recuerdo Que anduve por ahí de van en van Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo No la recuerdo 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 Hub Richtung ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!